¡Uno, dos, tiro! Actrón pediátrico sabe que hay dolores para los que nadie te prepara. Cuando a tu hijo le duele algo, te duele a vos. No importa si es un dolor de muela o su primer desamor. Que vuelvan a estar bien es tu prioridad. ¿Acá te doy? ¡Ay! Y aunque nada reemplace tu cuidado, para aliviar el dolor y la fiebre, tenés a Actrón pediátrico con el sabor más elegido. Porque cuando vuelven a reír, lo hacemos juntos. ¡Gracias!